Cinco ratoncitos de colita gris, mueven las orejas, mueven la nariz, abren los ojitos, comen sin cesar, por si viene el gato y los comerán, comen un quesito y a su casa van, cerrando las puertas a dormir se van. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel y en la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico sopla y sopla sobre él. ¡Buen viaje, muy buen viaje! Barquichuelo de papel. Debajo un botón, tón, tón, que encontró Martín, tín, tín, había un ratón, tón, tón, ay qué chiquitín, tín, tín, ay qué chiquitín, tín, 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 Esta naricita olerá, este ojito periquito y este su compañerico topa carnerito.